Hola, me llamo María José Rubira, soy reumatólogo y médico estético y tengo consulta en Madrid y en Murcia. Aunque tengo dos especialidades, dejé la reumatología para dedicarme a la medicina estética porque considero que es una especialidad poco conocida, pero que necesita mucha dedicación por parte del médico mucho tiempo y quise entregarme totalmente a la medicina estética.